Vamos a mandar, vamos a mandar otro tema nonón, como no, felicidades para todos los presentes Otro tema que viene incluido en nuestro marco musical y dice así, Tony Vamos a mandar, vamos a mandar otro tema nonón, con mucho cariño Vamos a mandar para Roger, Texas, allá en Atlanta, Georgia, a finales En la Unión Americana, para ellos, saludos hasta ellos, todos los amigos y paisanos Que se encuentran allá en la Unión Americana, para todos los grupos también que están trabajando por allá Un saludo muy cordial, de parte de su servidor, Tony Magallón y su grupo Buenas noches mi gente, y dice Pues es que tú me engañaste, tengo corazón de acero, de mi labio ya no sabe, decirte más que te quiero Ya lo ves que no me importa, te digan, que tu amor ya lo perdí, que te adeno, no me apeno, no me apeno Corazón de acero tengo yo, por culpa de tu amor que me engaño Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra, queda dentro de los puñales, y la culpa no la tienes, por todas tus pastedades Ya lo ves que no me importa, te digan, que tu amor ya lo perdí, que te adeno, no me apeno, no me apeno Corazón de acero tengo yo, por culpa de tu amor que me engaño Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero Corazón de acero tengo yo, por culpa de tu amor me apeno, que tu amor se traduce Para Roger, Pinta, en Atlanta, Georgia, ¡échele pelado! Pásale, 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 compadre Tengo el pecho como pie, que no le traen puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Ya lo ves que no me importa que digan, que tu amor ya lo perdí, casi no No me apeno, no me apeno Corazón de acero tengo yo, por culpa de tu amor que me engaño Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó ¿Pero qué dijeron? A todos los muchachos bailadoras, a todas las mujeres, a los que están sentados, los invitamos a la pista. Le vamos a poner otro tema, otro tema bonito, bonito, para todo el pueblo de San José Buenavista. Y dice, y dice, suéltala, mijo, para todos ustedes.